Dale, ponte, honey, mamá, songy, mueva tus pompis. Tú eres mi punky, sé que eres loki, dale que estoy, honey. Demuestra que en el sexo eres experta, no eres un zombi. Que en la cama tú te luces y te gusta ser bien. Ponky, 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 ponky. Tú quieres palgueo, tú quieres hangar. Dale, mi punky, ponky, ponky, ponky. Tú quieres palgueo, tú quieres hangar. Porque si tú no la tienes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casado. En la calle, en Nodau, como usando peliculo, lalón. Tú eres aburrido como un lunes. Y yo la moti como un sábado. Roca como un cueneno cuando yo soy el apago. Baja la voz. Tú la tenías con el mismo pantalón. Yo la conquisté en una modelo de catalogo. Otro día en las islas galapagó. La subí de nivel y tú bajaste con el apago. Olvídalo. Conmigo le diste en el hígado. El Panamera está perdido, pero el mío guíalo. Porque si tú no la atiendes. Ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casado. En la calle, en Nodau, como usando peliculo, lalón. Y yo le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara. Llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila. Mientras ella canta se mueve. Eh, 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 eh. Se le ve que se le salen todos los poros. Cuando escucha Piticor y la voz y la re tumbando a la vez. Ella se pasa de los poros. Bajando reggaeton al like. Se graba en su cuarto. Bailando frente al espejo. Y lo tira por él. Tenía que fresca, eh. Bailándolo con sex. Sex. Mueve su cuerpo de bebé. Sex. Así que la vista se le meque. No sé por qué. Pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez. De la manera como me entregás. Tu cuerpo, eres caliente y más. Cuando conmigo, mami, chocas. Chocas, choca, 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 choca. Y te mueve en la boca, mami, chocas. Chocas, choca, 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 choca. Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Que tú me tientes y te sobes y vives que yo te coma. Eres tú demoledora. Me gusta cómo me chocas desde allá. Bajando. Tengo mi boca pa' que socorra. Y tú me gustas toa. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. Tú eres bonita. Tú eres bonita en la playa. Tú eres 1. A2. Gracias por ver el video.